abrimos el tercer bloque con esta ciudad de esta ciudad que se mueve y se prepara seguramente para vivir una noche muy intensa con gente que aprovechará para disfrutar de algún trago con amigos de alguna de las fiestas que propone el este o simplemente quedarse en su casa y hacer un rico asado porque también es lo que hacen muchos de los que vienen a este lugar a disfrutar pero por supuesto vamos a abrir este tercer bloque con la gente de la mar mucha tendencia si hablamos de trajes de baño de ropa para el tiempo libre por ejemplo mañana nos levantamos aquí vamos a caminar por la costa esténia un buen equipo de la mar me encantaría por supuesto los diseños que propuso y que propone la mar para esta temporada también te los presentamos en top tv bueno y acá estamos vamos y venimos armamos y desarmamos valijas todo para llevarte a vos toda la movida y todas las tendencias de esta temporada 2013 que también tiene como todas las noches de sábado los tips gracias al deporte gracias a rosario y gracias a vos cumplimos 40 años sport 78 rosarino por deporte vamos a repasar algunas de las personalidades que eligieron punta del este para disfrutar de sus vacaciones en familia y con amigos y empezamos a repasar algunos de los que están en este lugar y empezamos con uno de los eventos más importantes que como siempre cuenta con la presencia de susana jiménez año tras año dice presente aquí en el este estuvo con juliana aguada en el parador la huella que también es un lugar tradicional aquí en punta del este susana entre otras cosas y sus declaraciones a propósito de la inseguridad otra que no falta nunca en las temporadas de este nias es valeria más a nuestra valeria más a que en este caso dejó las vacaciones por un ratito dejó el descanso y se fue hasta conrad para participar de un evento organizado por tiffany realmente muchas figuras que están presentes disfrutando y estamos compartiendo algunas fotos algunas imágenes de los famosos que eligen el este para pasar sus vacaciones un lugar soñado por supuesto donde uno puede relajarse disfrutar de muchos eventos disfrutar de la playa y también de la noche los famosos también lo eligen y seguimos hablando de lo que ocurre aquí en el este y nos ocupamos ahora del punta del este polo tour 2013 este evento en el que año tras año asisten polistas empresarios celebrities se trata del mejor polo de la temporada de punta del este en este caso con la presencia de más de mil asistentes a la estancia vic de josé ignacio 350 de ellos con acceso al vip disfrutaron de este torneo de polo que incluyó también un torneo de polo femenino con cuatro equipos y también la esperada exhibición de polo de alto handicap de la temporada realmente muy importante muy convocante más de 20 organizaciones estuvieron participando de este evento las empresas más prestigiosas también se sumaron a esto y hay que decir que las finales de mujeres correspondieron a ola argentina que ganó el torneo y también a verano magazine que ganó una copa subsidiaria por 2 a 0 en el intervalo hubo una demostración también de destrezas con sulquis con caballos lusitanos y bueno como te decía la presencia de importantes referentes uno de ellos alejandro gravier que por supuesto estuvo también acompañado por gonzalito pieres por el empresario cristiano ratazzi que también estuvo participando de este evento tan importante valeria masa que estuvo acompañada por sus chiquitos y siguiendo y aplaudiendo por supuesto su marido alejandro gravier no faltó en esta oportunidad alejandra forlán que como todo el mundo sabe tiene una fundación y en la que también por supuesto se recaudaron fondos para colaborar con la misma con esta movida tan pero tan importante que hizo realmente es uno de los eventos más esperados de la temporada estuvo presente también julieta kembel la princesa la etita daremberg y muchas otras celebridades la jornada finalizó como corresponde al caer el sol y el balance realmente un día extraordinario con mucho sol poco viento polo de excelencia mucha diversión y por supuesto nosotros queríamos reflejarte con estas imágenes uno de los eventos más de más top de esta temporada nos quedamos hablando de lo que se viene a city center y para que lo vayas agendando de la cantautora española rosana ahí estamos viendo la ella vuelve a presentarse en el city center para cerrar su gira por la argentina lo va a hacer presentando su último trabajo discográfico buenos días mundo en un concierto en el que por supuesto también va a repasar los clásicos de su carrera cuando es esto presta atención y anótalo agéndate lo va a ser el miércoles 30 de enero a las 21 como siempre en el centro de convenciones de city center rosario buenos días mundo fue consagrado como el disco del año en 2011 por los lectores del diario 20 minutos y es el séptimo trabajo de estudio de rosana un disco que seguramente resume su madurez musical y que reúne sonidos más cercanos al rock y mucho más a lo que su público ve en los shows en vivos así que nos quedamos con un poquito de rosana te invitamos a que lo agendes y a que te sumes el próximo 30 de enero en el city center nos quedamos con ella nadie quiere soltar el testigo y ser el primero nadie quiere morir ni siquiera quien quiere ir al cielo no me gustan los días contados ni voy a contarlos en la calle de los imposibles en la calle de los imposibles se envuelve un milagro le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños y es por eso que a veces la vida se pasa volando cada vez que le doy un soplido le pido un deseo por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo mi trozo de cielo sin ti pa' qué piensa a ver que yo sin ti no me quedo mi trozo de cielo sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina lo que se te ocurre con todas las letras de la mercedario si no me quedo